La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Juntos Sabemos Historia, Claudia Sheinbaum, destacó la necesidad de que los empresarios inviertan en la Ciudad de México, por lo que ofreció acabar con la corrupción y la sobreregulación. En campaña por la delegación Gustavo Amadero, aseguró que los empresarios solo quieren que se les deje trabajar y que su partido no está en contra de ellos. La candidata a la jefatura de gobierno del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, aseguró que su posicionamiento entre la población avanzó 27%. Durante la celebración del Día del Niño en la delegación Iztapalapa, enfatizó que la seguridad, el transporte y el abastecimiento de agua, que son tres de las principales problemáticas de esa demarcación, serán su prioridad de ganar las elecciones. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, prometió mano dura contra la delincuencia y convocó a la ciudadanía a cerrar filas para combatir ese flagelo. En reunión con vecinos de la unidad habitacional Villas Royal, en la delegación Tlalpan, expuso que no es normal que las personas vivan con miedo constante por la delincuencia. La candidata independiente a la jefatura de gobierno, Lorena Usornio, cuestionó a través de su cuenta de Twitter que no se haya puesto a consulta a operadores de taxis y ciudadanos la implementación de tabletas electrónicas para suplir los taxímetros y mencionó que los choferes están en lucha contra esa medida. El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Institucional Revolucionario, Miquel Arriola, se reunió con vecinos de la colonia Santa Cruz Acalpíxca, en Xochimilco, donde señaló que la capital del país le debe mucho a esa delegación. Se comprometió a que se llevarán plantas para tratamiento de agua, las cuales serían manejadas y mantenidas por el gobierno de la ciudad, a fin de evitar que dejen de trabajar en algún momento. La candidata a la jefatura de gobierno por el Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, realizó un recorrido por el mercado de Tacuba, donde escuchó las demandas de los locatarios. Se comprometió a brindar mayor seguridad y dijo que hará lo posible para mejorar las condiciones, así como la creación de un pasaje turístico de Popotla a Tacuba en caso de ganar las elecciones. El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Humanista, Marco Rascón, propuso organizar la vida pública, los barrios, colonias, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. En su cuenta de Twitter, afirmó que su objetivo primordial es que juntos humanicemos la ciudad, en defensa de la cultura, la niñez, la movilidad y la educación.